Con nuestros temas, ya vimos raíz cuadrada y raíz cúbica, ¿verdad? Y ahora nos tocaría ver lo que es la erradicación. Pues vamos a empezar a ver erradicación, ¿ok? Racionalización. Bueno, ok, entonces... Vamos a ver, voy a jalar esto para acá un cachito. Ahí está. Sí, entonces recordemos, ¿verdad chicos? Que la raíz cuadrada y la raíz cúbica se parecen, ¿verdad? O sea, lo que tengo que buscar aquí es encontrar un número que he multiplicado dos veces. Es simple y sencillamente me dé el problema, pues me dé lo que está aquí adentro. Y lo mismo acá, solo que lo voy a multiplicar tres veces, ¿verdad? Al multiplicar tres veces ese número, me va a salir lo que es la raíz cúbica, ¿verdad? Por ahí alguien preguntaba si había más raíces y yo decía que sí, ¿verdad? Pero por el momento solo vamos a ver estas dos raíces, ¿ok? Ahora bien, ocurre, ¿verdad chicos? Que no todos los números pueden tener una raíz exacta. Como por ejemplo, imaginémonos que yo tenga, vamos a ver, raíz cuadrada de veinticuatro. Veinticuatro no tiene raíz cuadrada, ¿verdad chicos? El que más se acerca sería el cinco, ¿verdad? Porque cinco por cinco me daría veinticinco, pero veinticinco es más grande que veinticuatro. Si lo hacemos con uno menor, pues todavía le faltaría bastante. Cuatro por cuatro sería dieciséis, ¿verdad chicos? Cuatro por cuatro sería dieciséis, ¿ok? Pero, ¿verdad? Pero, eso no quiere decir que todo el problema no tiene raíz. Este número de acá, este veinticuatro, ¿verdad chicos? Lo podemos seccionar en dos números donde al multiplicarse den veinticuatro y uno de los dos números y tenga raíz cuadrada. Bueno, la forma de encontrar esos números, pues es muy sencilla. Agarramos el veinticuatro y lo podemos ir desglosando. Por ejemplo, miren, pues tiene mitad, sí, sería doce. Doce tiene mitad, sí, sería seis. Seis tiene mitad, sí, sería tres. Tres ya no tiene mitad, sería tercer y me queda en uno. Entonces, se parece un poquito al MC, al MCM que sacamos en el otro, pero aquí solo se le saca este. Ok, entonces estos números son los que, ¿cómo se llama esto? Los que conforman a lo que es, ¿cómo se llama esto? Que conforma a mi número veinticuatro. Entonces, yo lo puedo desglosar, ¿verdad chicos? ¿De qué manera? Recordemos que la raíz cuadrada, porque esta es una raíz cuadrada, ¿verdad chicos? Se identifica con números que multiplicados él mismo dos veces, ¿sí? Es porque tiene raíz cuadrada. Entonces, el número que sale, miren, de multiplicar dos veces el dos, tiene raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y desglosarlo. Dos por dos sería cuatro, ¿sí? Multiplicado por la multiplicación de estos dos también. Y dos por tres sería seis, ¿ok? Y entonces yo me doy cuenta que cuatro multiplicado por seis me daría veinticuatro, ¿ok? Ahora bien, yo sé que ese dos, ese cuatro que yo desglosé, tiene raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque lo saqué de multiplicar dos veces el dos. Entonces, la raíz de cuatro sí la puedo sacar, aunque seis no tenga raíz cuadrada. ¿Por qué seis no tiene raíz cuadrada? Porque seis no hay ningún número que multiplicado por el mismo de seis. Porque, por ejemplo, dos por dos ya sabemos que me dio cuatro. Y si subimos un dato que sería tres por tres, me daría nueve y ya se pasó del seis, ¿ok? Entonces, este cuatro sí puedo sacarlo de la raíz, porque la raíz de cuatro, ¿cuánto sería, chicos? Dos. Dos. Ya lo sabemos porque aquí estaría. Entonces, el dos me va a quedar afuera y adentro de la raíz cuadrada me va a quedar el seis, porque el seis no tiene raíz cuadrada. Pero miren, logré sacar un pedazo del veinticuatro, porque un pedazo del veinticuatro sí tenía raíz cuadrada. Y esta sería mi respuesta, ¿ok? ¿Pueden copiar, chicos? Si alguien tiene alguna duda, me dice, vamos a hacer varios ejercicios, por lo menos unos cuatro ejercicios de estos, si no es que más, ¿ok? ¿Pueden copiar, por favor? ¿Ok? ¿Terminé de copiar, profe? ¿Ok? 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 Ya, profe? ¿Ok, profe? Ya, profe. Ok chicos Vamos a borrar aquí Y vamos a hacer Otro ejemplo Imaginémonos que tengo Raíz cuadrada de Vamos a ver Veintisiete Pues veintisiete ¿Verdad chicos? No tiene raíz cuadrada porque si probamos Cinco por cinco Sería veinticinco Y me faltaría Para el veintisiete Y si probamos uno más arriba Sería el seis por seis Me daría treinta y seis Y veinticinco Es menor que veintisiete Y treinta y seis es menor que Es mayor que veintisiete Entonces definitivamente No podríamos ¿Verdad chicos? No tiene raíz cuadrada Pero puede ser ¿Verdad? Puede ser Que desglosándolo Encontremos dos números que he multiplicado Me den veintisiete Y uno de ellos pues Si tenga raíz cuadrada Por ejemplo veintisiete Veintisiete no tiene mitad Tercera parte Tercera parte si tiene La tercera parte del veintisiete Sería nueve ¿Verdad? Nueve no tiene mitad Pero tiene tercera La tercera parte del nueve es tres Y la tercera parte de tres Sigue siendo tres Y con esto lo desglosé ¿Verdad? Y entonces ya sabemos Que es dos veces Entonces agarramos dos de ellos Y entonces me daría ¿Verdad chicos? Me daría La multiplicación de estos dos Tres por tres Sería nueve Multiplicado por el que me sobra Que sería tres Y nueve por tres Me daría Veintisiete ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces Ya sabemos que uno de ellos Uno de ellos Si va a tener raíz cuadrada Que sería el nueve Y nueve por tres Me da veintisiete ¿Verdad? Entonces Perdón Vamos a volver acá Se me fue ahí Entonces sacamos La raíz cuadrada del nueve ¿Cuál es la raíz cuadrada del nueve? Sería tres Raíz cuadrada Del que se queda adentro Porque este tres No tiene raíz cuadrada No hay ningún número Que multiplicado por el mismo Me dé tres ¿Ok? Y entonces Me quedaría adentro Raíz cuadrada De tres Y ahí está Logré sacar Una parte del veintisiete No toda ¿Verdad? Porque no tiene raíz Pero sí una parte De ese veintisiete ¿Ok? Y ahí estaría Esa sería El siguiente Por supuesto Pueden copiar chicos Por favor Gracias 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 Terminé de copiar Profe Gracias Gracias Ok Vamos a borrar chicos Hagamos uno más Tablas Imágenes Vamos a ver Ya debes descargar La tendencia Toda Ok Hagamos setenta y cinco Setenta y cinco No tiene raíz cuadrada ¿Verdad chicos? Probemos Por ejemplo El ocho Ocho por ocho Ya vimos que es Sesenta y cuatro Ok Subamos Que sería nueve por nueve Nueve por nueve Sería ochenta y uno Sesenta y cuatro Y ochenta y uno No se puede ¿Verdad? Porque sesenta y cuatro Es más pequeño que setenta y cinco Y ochenta y uno Es más alto que setenta y cinco Entonces ninguno de estos Puede ser raíz de setenta y cinco ¿Verdad chicos? Entonces no puedo sacar La raíz cuadrada de setenta y cinco Pero sí puedo sacar una parte A ver Miremos Setenta y cinco ¿Tiene mitad? No Tercera parte Si tiene Miren chicos Que sería veinticinco Veinticinco ¿Tiene tercera parte? No Tiene quinta La quinta parte de veinticinco Sería cinco Y la quinta parte de cinco También sería cinco Y ya me quedaría uno ¿Ok? Pues ahora me doy cuenta ¿Quién es el número Que sí tiene raíz cuadrada? Que serían estos dos ¿Verdad chicos? ¿Sí? Acuérdense que son dos veces Entonces me quedaría Raíz cuadrada de tres Multiplicado Por cinco Por cinco Me daría Veinticinco Y entonces Tres por veinticinco Me daría setenta y cinco Y yo sé ¿Verdad chicos? Yo sé Que veinticinco Sí tiene raíz cuadrada Porque dos veces el cinco Me daría veinticinco Entonces ese veinticinco Sí lo voy a sacar Raíz cuadrada de veinticinco Sería el cinco Y adentro de la raíz Me va a quedar el dato Que no tiene raíz Que sería el tres Entonces me quedaría Cinco raíz cuadrada De tres ¿Ok? Estamos ahí chicos Y esta sería Mi respuesta ¿Pueden copiar por favor? O dirección de cuatro Ya profe ¿Por qué? Terminé copiar por favor ¿Supieron todos chicos? Sí Vamos a borrar Ah bueno Ok Ahora sí chicos Bueno Vamos a dejarlo ahí Y en el otro periodo Que tengamos de mate Vamos a hacer unos dos más Y ya después hacen un ejercicio Ustedes ¿Ok? Nos vemos en un ratito Porque creo que nos toca Conquiprol Sí profe Ahorita nos toca Ok Adiós profe Adiós profe Adiós chicos